Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El partido de mañana que tenemos contra el Atlético de Madrid es de esos partidos llamados de vida o muerte que no valen ningún resultado más que ganar y sacar los tres puntos. Mañana nos jugamos más que el triunfo. Mañana nos jugamos el prestigio y la imagen del club. Y ya no valen las excusas porque el Barcelona ya tiene plantilla para poder competir en esta liga. Y mañana Xavi va a ir a por todas con este pedazo de alineación. Ter Stegen en la portería, acompañado de Araujo y Piqué como pareja de centrales. Lateral izquierdo estará Jordi Alba y en el lateral derecho estará Dani Alves. En el centro del campo va a estar Sergio Busquets como pivote, acompañado de Pedri y Frankie de Jong en el centro del campo. Y arriba en el ataque va a estar Serrán Torres, acompañado de Adama y del crack recién fichado Aubameyang. Sin lugar a dudas, es una pedazo de alineación que puede ganar mañana perfectamente al Atlético de Madrid. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!